De cámara mía, igual está apuntando para acá, que quería hacer una prueba de cámara mía pero de todos modos se está apuntando para mi lado. Ah, que la cámara, ¿también se ve? No, porque no te pregunté nada y no quiero filmar a nadie sin consultar, sin consultar no... Si, tranqui, ni se ve. Igual no se ve nada, mira. No, por eso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estás en un picnic callejero cenando con este malviviente. Me alegra la comida. ¿Si? ¿Te gustó? Si. Mirá, me alegro. ¿Cómo comiste? Estuve comiendo algo y no me atreví a entrarle a eso porque ya había comido bastante. Ah, ¿habías comido? Había comido un par de cosas, va, qué sé yo. Me había quedado espacio, me quedó un poco de hambre todavía tengo. Pero bueno... Si junto miré que estaban, no, la gente. Me parece re copado de tu parte que comamos juntos. Lejos. Pero quiero poner música. Pero quiero poner música.